de la revista de la UNI y también tenemos aquí a Renata Arevalo, quien es representante de Nosotros por Guanajuato. Nos venimos a hablar de un tema que es importante y que bueno, también el estado de Guanajuato nos está afectando, que es la desaparición forzada de mujeres, el feminicidio y bueno, Lidia, te hiciste una investigación de este tema en una zona particular del estado de México, ¿verdad? Bienvenidas. Gracias, gracias. Pues platícanos un poco del libro, de cuál fue el proceso de curación. Claro que sí. Bueno, pues este es resultado de una investigación, más que de una investigación de una cobertura durante seis años de una serie de desapariciones de adolescentes y mujeres jóvenes en una zona muy específica del estado de México. Traté de ceñirme a aquellas desapariciones que tenían indicios de que habían sido privadas de la libertad de manera completamente involuntaria, o sea, no que se habían salido, que habían sido enganchadas, etcétera, sino que pues eran jovencitas que salieron a las copias y ya no regresaron. A la tienda, sí. A la tienda, ajá, a la tienda o iban a ver a su novio y ya no llegaron a ver al novio. Y a partir de ahí pude hacer como un mosaico o una radiografía de una situación como orgánica de toda esa zona en donde aparentemente hay bastantes indicios de que se trataría del crimen organizado levantando adolescentes y mujeres jóvenes. La mitad de ellas fueron halladas sin vida, las otras no se sabe nada hasta la fecha y las que fueron halladas fueron halladas, digamos, con indicios de muchísima crueldad. Y a lo largo de la narración o de lo que fui encontrando, pues hay también indicios de la participación de algunos agentes ministeriales, algunos agentes estatales, inclusive uno de los detenidos, un único sentenciado por el caso de una adolescente, pues era militar en activo en aquel momento. Y bueno, pues la idea es un poco tratar de narrar cómo opera este tipo de violencia contra las mujeres, cuáles son las cosas que propician, las condiciones que propician que se instale bandas de este tipo en una zona específica. Y bueno, platicando con algunas mujeres de Guanajuato, me platicaban que bueno, en este momento en Guanajuato se está dando un alza en el tema de los feminicidios. Sí, así es. Bueno, pasando al tema de Guanajuato, la intención pues me imagino que al tener estas similitudes con el Estado de México en relación a la violencia específica que hay contra las mujeres, pues también es atractivo este texto para ir revisando las áreas de coincidencia que tenemos en este tema. Exacto. ¿Cuáles pueden ser estas áreas de coincidencia que hay o cuál es la problemática en Guanajuato de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios? Fíjate que una situación bien delicada, y te lo comento como abogada, es a lo que se enfrentan las madres, los familiares de estas víctimas en los ministerios públicos, que luego, luego quieren descartar el feminicidio. Y entonces empiezan a señalar situaciones como ¿con quién te juntas? ¿Cómo ibas vestida? ¿Por qué de noche y sola? ¿Tenías tatuajes? Entonces, luego, luego el tratar de vincular a las mujeres a una situación donde ellas se lo buscaron, se fue con el novio, va a volver, ¿no? Entonces empiezan a enfrentar a este tipo de situaciones para luego, luego descartar el feminicidio y entonces ella fue la culpable, ¿no? Y es una situación que en el caso del libro sucede con todas las víctimas en el ministerio público y que hoy en día, en Guanajuato, también se está enfrentando con las familias de estas desaparecidas, de estas mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Hay un dato, y lo acaba de dar Antier el Instituto de la Mujer, donde llevamos 26 homicidios dolosos contra las mujeres en lo que va del año y tres casos feminicidios. Y la verdad es que hay una resistencia por reconocer los feminicidios. Y no queda claro, y tampoco se dan los datos ni las circunstancias de esas otras muertes, para determinar que solo tres son feminicidios. Y al ser feminicidios sí estamos hablando de una situación muchísimo más delicada y que debemos prevenirla. Y para prevenirla hay que reconocerla. Entonces yo creo que sí falta bastante en el Estado para que se reconozca ya esta problemática que tenemos. Aquí fuera del aire platicábamos un poco de que el Estado de México ocupa el primer lugar en el asesinato de mujeres y feminicidio, y Guanajuato viene después. Desde ya este trabajo, la experiencia que ha hecho la recopilación de datos y de información, ¿qué factores podrían ayudarnos aquí a Guanajuato a prevenir que sigan dándose este tipo de casos o a que exista un panorama tan preocupante como en el Estado de México? Bueno, platicábamos un poco que pareciera que el alza de feminicidios en Guanajuato también tiene que ver con el tema también de la instalación de miembros de la delincuencia organizada, que tienen que ver con el huachicoleo, con una serie de cosas que eso siempre altera y tensa de una manera brutal el tejido social, y una de las zonas de uno de los sectores o el sector quizás más agredido cuando se empiezan a dar este tipo de cosas de violencia sistematizada son las mujeres, en particular mujeres jóvenes. María Salguero, que es una geóloga que ha estado haciendo un mapa nacional del feminicidio, me platicaba justo eso, que Guanajuato está en segundo lugar después de Estados Unidos en México, pero además no por mucho, y que coincide justo con este problema ya del crimen organizado. En este libro se puede ver que hay un tema de crimen organizado, es decir, no son historias elegidas al azar. Por supuesto la violencia familiar, claro que tiene que ver, o sea, claro que desemboca en muchos casos en feminicidio, pero en particular en estos casos yo me fijo justo en este fenómeno, en cómo una sociedad o una comunidad que está siendo estresada por una serie de cosas termina con una situación muy grave, muy grave de desapariciones de mujeres, de crimen organizado, en donde las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, pues son víctimas, son de los sectores más afectados. Y bueno, para prevenir, yo creo que es un tema fundamental, casi siempre dicen, bueno, vamos a prevenir dando pláticas en las escuelas, que las niñas, hay que decirle a las niñas, a los adolescentes, que no acepten extraños en su Facebook, o sea, todo eso está muy bien, es importante, pero la verdad, la prevención pasa por restituir el sentido de comunidad, es decir, que todos nos involucremos en lo que pasa con los demás en el sentido de ayudar, de no dejar solos, de otra vez hacer comunidad. O sea, eso es fundamental, pues, ¿no? Porque cómo previenes que a una niña de 14 años, de 13 años, se le empareje una camioneta y se la lleve. Y casi siempre dicen, ¿y dónde estaba la mamá? Bueno, la niña fue a la... O sea, es decir, no puedes tener a una niña encadenada, ¿no? O sea, entonces, yo creo que una parte importante es dejar de victimis, de culpar a la víctima, de culpar a los padres, porque inclusive aún si hubiera una serie de problemas dentro de la familia, bueno, que familia no tiene problemas, que familia no puede enfrentar una crisis, pero para eso se supone que vivimos en comunidad. Es decir, que no estés a expensas de lo que... O sea, de depredadores sin que la comunidad haga nada, ¿no? Sí, a veces creo que también tiene que ver esta falta de interés por proteger a la otra, ¿no? Exacto. Como que diciendo, bueno, pues no me pasa a mí, no le pasó a mi familia, tal vez no es mi problema, ¿no? Y este asunto de la revictimización, de señalar, ah, bueno, a lo mejor ella se lo buscó, bueno, es que a lo mejor se iba con el novio. Lo preocupante también es cuando las autoridades incluso dan este tipo de respuestas, ¿no? Exacto. Ah, pues desapareció, pues sí, seguro se fue con el novio, ella espera en las 72 horas y este tiempo, pues es, yo creo que cruzó. En el caso del libro, ¿cuántos casos recopilas? Dices que fueron seis años, más o menos, ¿qué tan cuente fueron y cuál fue el trabajo? Ajá, yo hacía una colaboración semanal sobre violencia de género enfocada en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero también cubrí casos de otros estados, de Coahuila, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, casos de todo tipo, casos de todo tipo, desde aquellos en donde se presume que, bueno, que hay un tema tal vez de que la pareja o la expareja tuvo algo que ver, desapariciones que no quedaron claras, etcétera, ¿no? Y durante todo ese tiempo llamó mi atención esta franjita por la incidencia de desapariciones de adolescentes, de, oye, las más chicas de 13 años, la mayor de 19, o sea, todavía... Muy chiquitas. Ajá, muy jovencitas, muy... Muy, sí, muy jóvenes. Y cómo hubo indicios de que algunos casos fueron conectados por asuntos de los mensajes de texto, otros por dónde fueron hallados los restos, ¿no? Otros más por la manera en que fueron hallados los restos, una cosa que con huellas de... Vaya, de mucha crueldad, de mucha violencia y, bueno, todo en un espacio muy pequeño, en realidad, ¿no? Como serían unas cuatro o cinco colonias. No todos los casos pude explorarlos a mayor profundidad, pero sí pude establecer estos patrones. Insisto, traté de constreñirme a los casos en los que yo encontraba algún tipo de similitud y en un horizonte geográfico y temporal muy definido, esta zona, la frontera de Catepec con Tecámac, y de los años 2011 a 2014. De hecho, continuó. Hace poco fue, se habló, fue noticia nacional el tema del monstruo de Catepec, es de esa zona, ¿no? Algunos de los casos que yo narro aquí fueron atribuidos a él o se le atribuían a él, aunque hay inconsistencias al respecto, yo no estaría tan segura. Y, bueno, pues eso es más un trato de dar una serie, tratar de explicarme cómo puede llegar a incrustarse un fenómeno de esta naturaleza en una zona específica, algo que luego se nos olvida cuando narramos estas historias, por ejemplo, de lo que ocurre en Tamaulipas, de lo que ocurre en Veracruz, este tema de las fosas que no termina. Uno dice, bueno, a lo mejor siempre fue así, y no, no siempre fue así. Esta zona tampoco siempre fue así, ¿no? Es, realmente una comunidad puede descomponerse por una serie de factores y sí convertirse en un lugar infernal, por decirlo menos, ¿no? ¿Hay algún caso en particular que tú tengas en este libro o que narres que sea como el tronco de la investigación o que te haya marcado a ti de manera personal? Bueno, todos, todos marcan de manera distinta, de manera personal, uno siente, de pronto uno puede sentir identificación tal vez con una adolescente desaparecida, a veces identificación con la madre, ¿no? Todos tocan de manera distinta, pero, digamos, la línea conductual es el único caso que está resuelto, o sea, en donde hay detenidos, tres menores de edad, de la edad de la niña, que tenía 14 años, bueno, fue asesinada, y un ex militar, que era militar en activo en el momento de los hechos, de los tres adolescentes, dos ya salieron libres y uno sale en unos meses y el militar está condenado a 70 años, pero, inclusive hay una entrevista con el abogado y el abogado dice, bueno, probablemente salva antes, ¿no? O sea, también se trata de narrar un poco todas estas distorsiones en el sistema de justicia, en el sistema de procuración de justicia, de impartición de justicia, que devienen en que personas en las que hay como mucha claridad a que cometieron un ilícito de este tamaño, de mucha crueldad, un delito, un crimen verdaderamente de alto impacto, salgan con toda impunidad, ¿no? Y, insisto, hay casos que tienen similitudes, hay casos que fueron conectados porque jamás fueron totalmente desahogados por las autoridades, muchas cosas se encubrieron, ¿no? En medio de todo esto, en un momento dado hay una orden judicial para dragar el río de los remedios, por eso se llama la fosa de agua y hasta la fecha no sabemos, y es muy doloroso decirlo, no sabemos cuántos restos de hombres y mujeres bajo las mismas circunstancias fueron hallados ahí porque la Fiscalía del Estado de México quiso negar y niega hasta la fecha la emergencia, digamos, de seguridad que ocurre en la zona. Ahora bien, me gustaría preguntarles cuál va a ser la promoción y difusión del libro aquí en Guanajuato, también donde se puede conseguir, donde podemos tener la oportunidad de leerlo, de comprarlo. Bueno, el día de hoy tenemos la presentación que están invitadísimos a quienes nos estén escuchando en el Museo de la Ciudad a las 5 de la tarde. Después de la presentación vamos a tener un conversatorio con Giovanna Rocha, activista, muy involucrada en estos temas de violencia contra la mujer, precisamente para empezar a formar redes, redes, para empezar a ser comunidad, como dice Lidia, y apoyarnos entre nosotras, que no son casos ajenos, que todos somos parte de esta comunidad y a todos nos afecta. Y bueno, el libro Lidia lo pueden conseguir, está en librerías y está en Amazon y en ebook y todo eso. Sobre esto que dice Renata, yo sí quiero recalcar, cada feminicidio impune allana el camino al siguiente, cada desaparición no investigada de mujer allana el camino a que esto se repita y que se vuelva recurrente, que se vuelva parte de la cultura de un lugar. Eso es impresionante, o sea, sí realmente no debemos, ninguna comunidad debe acostumbrarse a esto, porque de veras después es muy difícil. Y uno parece que, uno siempre piensa que esto no va a pasar, esto ocurrió en Ciudad de Juárez, bueno, ahora ocurre en Estado de México y ahora ocurre en Veracruz y ahora ocurre, entonces cada feminicidio, cada crimen impune allana el camino al siguiente. Entonces, bueno, ese es también un poco el mensaje de tratar de, pues de como comunidad, porque también algo es real, no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir así, como comunidad ningún barrio, colonia, ninguna ciudad, ningún municipio tiene por qué resignarse y decir, bueno, ya este es el infierno para las mujeres, o es el infierno del crimen organizado y ya, o sea, no tiene que ser así. Eso es cierto, hay que, como dices, hacer comunidad, ¿no? Tener más conciencia de lo que está pasando y ayudarnos entre todos también, pues, para prevenir y para no revictimizar. Pues agradecemos mucho, cinco de la tarde hoy. El Museo de la Ciudad está al lado del Teatro Manuel Domínguez. Así es, en Pedro Moreno. Pedro Moreno, ahí para que puedan estar conversatorios a las cinco de la tarde y pues también conseguir conseguir el libro, platicar con la autora y con mujeres especialistas en el tema de feminicidio, de protección al género, a las mujeres y, bueno, pues, ahí puede ver un poco más, observar un poco más de este libro. La invitación está abierta y yo les agradezco mucho a ustedes la participación este día. Gracias por la invitación. El mejor de los éxitos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la revista de la ONU.